Recientemente estaba conversando con un cliente y éste me comentaba que este año yo y mi empresa pues vamos a tener muchísimo trabajo. Y compañero, te voy a decir una cosa, estoy seguro de ello. La situación en España pues sigue deteriorándose y además parece que el presidente que tenía la intención de irse, pues bueno, finalmente se va a quedar por un ratito más. En el vídeo de hoy te quiero hablar de por qué los españoles, que tienen un poquito de sentido común y también un poquito de valor, están haciendo las maletas y yéndose. De hecho, el año pasado fueron casi 500.000 españoles en comparación con los 50.000 que se fueron hace nueve años en 2015, cuando la terrible derecha española amenazaba al país. Si no, mirad estas imágenes de la sexta y cómo atizaban en aquel entonces. Españoles que tienen que emigrar a otros países en busca de trabajo. El talento de nuestro país, que ya se está yendo fuera porque aquí no tiene oportunidades. Pero la realidad es que cada vez son más. La cifra de españoles que abandonan nuestro país no deja de crecer desde que comenzó la crisis. 50.844 españoles se marcharon en el primer semestre de este año, un 30% más que en 2014 y el doble que en 2010. Mira, para que comprendas, la magnitud de la pérdida de capital que representa la fuga de talentos en España se estima que es el equivalente al 75% del PIB de Grecia. Justo lo que necesita España en este momento, sustituir talento por trabajadores no cualificados que harán lo que los españoles pues no quieren hacer. En fin, bueno, vamos a seguir. España parece ser un país sin futuro para sus residentes y España, evidentemente, vemos como asfixia su talento e innovación. Es un excelente destino turístico para extranjeros con dinero, pero para aquellos que buscan prosperar pues la situación se ve un poquito complicada. Y es que España es un país endeudado y cuando digo endeudado me refiero a ese tipo de deuda que sabes que nunca vas a poder pagar. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que tienes un amigo, una persona que está ganando unos 10.000 euros al año. España es tu amigo y tú le has ido dejando dinero cada vez que ha ido teniendo problemas. Si la deuda de tu amigo es del 108, es como si esa persona te debiera 10.800 euros. Ahora, imagínate que encima tú estás viendo que ese amigo tuyo, pues bueno, gasta dinero de forma idiota, es decir, no sabe administrarlo y encima es caprichoso ya que gasta el dinero pues en tonterías. Entonces, tú tienes otro amigo, digamos que tienes un tercer amigo y es el caso de tu amigo Grecia. Este otro amigo tuyo también le ha ido dejando dinero y actualmente tu amigo Grecia pues también genera 10.000 euros al año, pero te debe casi 20.000. Entonces, ¿tú seguirías dejándole dinero a tu amigo España en esta situación? Bueno, yo ni de coña, vamos, es decir, España tendría que estar un año sin gastar ni un simple euro para poder pagarme y al ritmo al que va, ¿cuánto tiempo crees que va a poder pagar la deuda al completo? Para que te hagas una idea, bueno, pues vamos a ver algunos datos. Mira, el gobierno de Sánchez ha aumentado la deuda pública en más de 365.000 millones de euros. Durante 2023 la deuda pública española aumentó 71.800 millones de euros, alcanzando un nuevo récord de 1,57 billones de euros. Esto significa un 4,8% más de endeudamiento que en 2022. Si bien es cierto que se estima que para 2024 se espera que el ratio de la deuda sobre el PIB baje, proyectando que se reduzca al 106%, varios economistas están de acuerdo en que España se va a quedar por siempre con una deuda por encima del 100%. Bueno, no sé si por siempre, pero durante mucho tiempo seguro. ¿Y qué implican todos estos números? Bueno, pues que si tenemos una nueva crisis, el grupito de amigos con dinero que tiene España no va a querer dejarle ni un euro. Y es que saben que probablemente no lo van a recuperar y, por lo tanto, ¿en qué país tú te quieres ver en tiempos de crisis? Pues bueno, probablemente no en España. Luego tenemos el tema de que tenemos que añadir la inflación acumulada durante el gobierno de Sánchez y años previos. Y es que se estima que en los últimos cuatro añitos y pico, desde que entró el presi a gobernar, pues la inflación acumulada en España es de un 17,5%. Es decir, si antes tenías mil euros en el banco y te creías Dios, ahora con esos mil euros tendrás un poder de compra de unos 830 euros. Lo que puede implicar perfectamente, pues, la compra de alimentos de dos semanas para dos personas, una familia humilde. Si a esto le añadimos que la inflación que hemos ido acumulando desde el año 2000, pues bueno, nos damos cuenta que esta cifra puede llegar a alcanzar un magnífico 50%. Es decir, si con 100 euros antes podías comprar, yo qué sé, la compra de comida de una semana para dos personas, ahora pues vas a necesitar 200 euros. Lo que el ciudadano medio español, al final, pues vemos que se está quedando más pobre. Y ya lo veíamos en vídeos anteriores. España es el único país de la eurozona, junto a su amigo Feo, Grecia, que pierde poder adquisitivo. Los españoles, son más pobres que hace 20 años. Y esto es un hecho. España es exportadora de talento y generadora de pobreza. Entonces, si tú eres un español cualificado, con ganas de prosperar, de crecer en tu vida, ¿tú te quedarías en España? Bueno, pues tendrás una grandísima resistencia para poder crecer. Otra gran parte de los españoles que se van de España son empresarios, emprendedores e inversores. Y aquí es donde yo y mi empresa pues nos beneficiamos, ya que ayudamos a estos a pagar menos impuestos. España es una fuga no sólo de talentos, sino también de capital, de desarrollo, de innovación y de empresarios, que son no más que aquellos que generan empleo y que no se quieren quedar en España. Por lo tanto, cada vez que cada vez se quedara un país más pobre y con más vago, pues bueno, podría ser que sí. Imagínate por un momento que eres empresario o eres trabajador autónomo y vives en España. Teniendo en cuenta que el impuesto sobre sociedades en España es el 2,7% del PIB, mientras que las cotizaciones a la seguridad social alcanzan el 9,5% del PIB. Teniendo en cuenta también que el esfuerzo fiscal que tienen los empresarios en España es casi el 18% superior que la media de la Unión Europea. Teniendo en cuenta que España se posicionó en el 2023 entre las economías de la OCDE con peor competitividad fiscal y teniendo en cuenta que España se destaca como uno de los países de la OCDE con mayor carga fiscal entre las grandes economías avanzadas. Aquí te dejo mi pregunta. ¿Tú te quedarías en España para empezar tu negocio? Bueno, pues yo y mis clientes lo tenemos claro. Ni de broma. Si tenemos otros indicadores en mente, como podría por ejemplo ser el desempleo, la inversión extranjera en España y una larga lista sin fin, nos daríamos cuenta que este país estará jodido, pues por mucho tiempo. Y es en ese escenario donde la gente que tiene talento y que tiene ganas de crecer y de prosperar, pues no quieren verse inmersos. Por lo tanto, te lanzo nuevamente una pregunta. ¿Hasta cuándo tú te vas a quedar en España?